Y ya abren las compuertas y están en carrera Norma Iris al centro tratando de irse, le está presentando pelea turbina también Toralistric a la parte de adentro. La lucha es grande cuando van al poste de los 900, sigue la batalla entre turbina a la parte de afuera y Norma Iris junto a la valla interior, así pasan los 800 a cuerpo y medio. Mujer invisible al tercero, al pescuezo en el cuarto adentro, hechicería Norma Iris en los 600, limpia al frente, despega un cuerpo para el segundo afuera, mujer invisible a uno, hechicería adentro para el tercer lugar. Están ahora a la entrada de la recta final, Norma Iris cabeza al frente, mujer invisible, afuera ahora está pasando a la delantera, en los 200 metros finales, mujer invisible, cuerpo y medio al frente, afuera ataca hechicería en el segundo, mujer invisible. Se está sosteniendo con cuerpo y medio y así ganó para el segundo, hechicería, para el tercero Norma Iris, luego Gustosa, más atrás pitoniza, el resto atrás con la fortaleza en el último lugar. Gracias por ver el video.